...sobre Colombia, aquí en la Argentina, se llama Colombia en la mira, historia de la represión estatal, imperialista y narco paramilitar. En ese libro se narra toda la historia de Colombia, desde el origen que le han robado la parte del canal de Panamá, hasta el año 98 cuando se da el Plan Colombia. Y se narra también la participación de elementos del imperialismo norteamericano, franceses, israelíes a través de Klein y otra gente que ha entrenado a paramilitares conjuntamente con el cártel de Medellín, de González Gacha y compañía. Uno de ellos fue el general Harold Bedoya Pizarro, que estuvo en 1978 acá en el país y se entrenó en torturas a partir de Guillermo Suárez Mason, durante la dictadura militar. Y cuando volvió a Colombia, aparte de meter torturas, picanas y bombas, formó un grupo que se llamó Alianza Anticomunista Americana, imitando la triple A de la Argentina. Lo que voy a cantar tiene que ver con todo esto, con la historia libertaria de Colombia, con los mártires y con los héroes que ha liquidado el imperialismo norteamericano conjuntamente con este país que es una especie de Israel del coro sur, porque ha participado ahora en la agresión a Venezuela a través de sus fuerzas armadas. Estoy esperando que me den algo para poner los pies, porque no puedo cantar si no, porque para apoyar la guitarra necesito algo. Y están aquí los compañeros arreglando a ver cómo se puede poner algo. Muchachos, están buscando esto. Les quería decir, compañeros, que también nosotros en la Argentina conocemos todo lo que ha ocurrido en Colombia a partir de lo que fue la operación que inició la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, la Operación Marquetalia, y todo lo que sucedió después, la creación del Ejército de Liberación Nacional en 1962, y todo lo que ocurrió después en Colombia en función de reprimir, de combatir al imperialismo. Así que bueno, voy a tratar de cantar. No sé cómo voy a hacer. Yo sujeto la guitarra y te sujeto esto también. Esta canción se llama La Huella de Colombia, que está dedicada a Camilo Torres, a Marulanda y a todos los combatientes, compañeros y compañeras colombianos y colombianas almatados ayer y hoy por los ricachos y sus sicarios uniformados y paramilitares. Y dice así. A la huella, a la huella, a los hermanos, a combatir con ellos los colombianos, a Duque y los paracos y mercenarios, paredón y enseguida a los osarios, a los osarios sí, junto destino, los cipayos del yanqui y del mundo uribe por asesinos, por asesinos sí, los colombianos, torrentes en las calles, nuestros hermanos. Y ahora un recitado, un botón de muestra. Nombre Bedoya Pizarro, coronel de inteligencia. La felonía fue la esencia de este esperpanto bizarro. Vino en los años 70 a aprender a torturar y a octabrarles el terror a su pueblo al regresar. Se afanó con muchas ganas para aprender la maldad que le enseñó a Suárez Mason en chupaderos de acá. Y una vez de vuelta allá, esta cloaca colombiana metió bombas y picanas, fundando la triple A. Fue este Bedoya Pizarro, narco hacedor de la muerte, de compañeros inertes volados con explosivos, torturados aún estando vivos, esa fue su triste suerte. No olvidamos si a estas sierpes, reptantes y malparidos, les tocará un plomo en suerte, ya tendrán su merecido. Y ahora sigue. Y lo puedo. Y ahora sigue como todo. A la huella, a la huella, y no hay más nada. ¡Uribe, barato, el pueblo está berraco! ¡Uribe, barato, el pueblo está berraco!